Necesitamos confianza para comunicarnos en otros idiomas, pero nos falta un método realmente eficaz, motivador y tiempo. ¿Y si pudieras disfrutar de un entrenamiento innovador en varios idiomas, con horarios flexibles, sesiones ilimitadas por una tarifa plana y un entrenador personal que diseñe tu tabla de entrenamiento con objetivos y te hiciera seguimiento? Con LinguaGym ya es posible. Mejoras rápido, ganas experiencia y vives experiencias. Lo puedes disfrutar de forma presencial o por videoconferencia con formadores en tiempo real, cuando y donde quieras. Con el aval del método Synergy y miles de alumnos satisfechos. Tu personal trainer te está esperando. Solicita tu entrevista sin compromiso.